Y el Gobierno Nacional tiene listos los protocolos para el regreso a clases presenciales en el país. Sin embargo, serán las administraciones locales en consenso con los padres de familia las encargadas de definir mecanismos y reglas de acuerdo a la evolución de los casos de coronavirus en cada región. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que el regreso a clases presenciales se hará teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada región y ciudad del país y serán las administraciones locales las encargadas de establecer los mecanismos. No solo están todas las medidas de cuidado, autocuidado y distanciamiento social, sino también unos procesos claros de acuerdo. ¿Acuerdo entre quién? Entre la entidad territorial, entre el rector del colegio, la voz de los padres de familia. Organizaciones como Red Papaz apoyan el retorno a clases presenciales cumpliendo los debidos protocolos de bioseguridad y aprendiendo de las experiencias que se han vivido en otros países pero advierte que puede ser preocupante la situación de los niños que se quedan en casa ante el riesgo de accidentes o la exposición permanente en Internet. Desde que empezó la cuarentena se han triplicado las situaciones de lo que está ocurriendo en Internet con las niñas y con los niños y esto además es una situación mundial. Las personas que abusan de las niñas y de los niños, los pedófilos, pues saben que están ahí, que están disponibles. Para evitar la deserción de los niños, las asociaciones de colegios privados anunciaron que tienen previstas alternativas para ofrecer a los padres de familia. La posibilidad de que quienes por seguridad quieran mantener a sus hijos en casa puedan tener una educación virtual de calidad con un modelo bastante robusto y también cuando podamos regresar a la presencialidad plena, pues un modelo blended que significa una presencialidad mejorada. Los protocolos completos para el retorno a clases serán publicados en la página www.mineducacion.gov.co